porque te pregúntale esto al bien yo te voy a traducir ok ahora nos encontramos a abril 15, el 2015 bien esto me viene en Francia, vamos a hacer liberación aquí ok, para hablar de Cristo, bien entonces tú me traduces a mí, Elsa lo que yo le diga a él, bueno traducimos todo, tú eres la traductora ahí, traductora oficial dile que vamos a hacer algo sencillo hoy o qué hoy yo vi, y pasó el mundo, y voy a hacer como un escáner por ver qué es que vea me hable y va a haber una liberación más fuerte, me hable adorándose como un escáner, porque con nosotros diría que sería bien fácil d'accord 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 ¿por qué quiere liberación? que pasa un subida El motivo principal, Pastor, es que el hijo de él estaba muy afectado. Es lo que sufre. ¿Los síntomas que el niño tiene? ¿Él lo padece? ¿Él es violento? ¿Ira rebelde? ¿Él? Pregúntale. ¿Es que vos sientes los mismos síntomas de cárcel en vos? Bueno, bueno, eso me ha exprimido, pero me ha llegado de monter en presión y de no poder controlar. Sí, Pastor. Ahoritica se controla un poco más, pero sobre todo antes, porque él conoce a Dios más o menos hace cuatro o cinco años, pero antes era peor. Él no se controlaba con la violencia. ¿Era violento, rebelde, todo eso? Sí, sí. ¿Cómo está con la rebeldía ahora? ¿El bandagos arriba se controla un poco más o mira aquel que fue a desexplosión? ¿Cómo tira eso? No, no, no. Es raro. Es súper raro. Pero bueno, yo tengo mucho más a me controlar. Ahora se controla muchísimo, muchísimo más. Él ya casi nunca ha tenido esos fichos de violencia. No, no, no. Es un tratamiento para la depresión. No, no, no. Es un tratamiento. ¿Tiene alguna adición a él, cigarrillo o algo así? O sea, o algo que quiere... Yo sé que él quiere liberación para el hijo, ¿ok? Para el hijo. Pero en el caso de él, ¿él cree en necesitarse... ¿él cree o quiere ser libre él? Ahora, le pregunta, ¿vá querer liberación? Bien sûr que es para su hijo. ¿Pero you sientes que hay un beneficio? ¿O no? ¿Pero vos? Pero no entiendo, pero no necesito, pero no necesito. Pero para liberar la carne, hay que me liberar antes. ¿A la principal motivación? Sí, ¿ya? Sí, es el pequeño. Sí, es el pequeño. ¿Vos sentis que el futuro de la solitud, de la suicidación, etcétera? No, no. No, no. No, no. ¿Vos quieren, por ejemplo, liberarse la cigarra? ¿Es un poco más calmo en la salud de la doctora? Dice que en primer lugar, sí, él también quiere ser libre, porque él tiene, sobre todo por las cosas que tuvo antes, pero que ahora él puede controlarse un poco más, digamos con la violencia, las ideas de suicidio ya no han vuelto, pero él trata, tiene de todas maneras el vicio del cigarrillo todavía, y muy marcado, entonces quiere, si él se puede liberar, sería magnífico si él puede hacerlo, pero si lo ponen a escoger entre liberarse a él o liberar a su hijo, él prefiere mil veces que liberen a su hijo. Es que muchas cosas, muchas cosas que están en, muchas cosas que tiene el hijo dependen de lo que está en él. Sí, nosotros le estuvimos hablando de todo eso ya. Él ha intentado dejar el cigarrillo, él quiere dejar el cigarrillo, quiere dar esa adicción, ha intentado. Sí. ¿Qué ha hecho para dejarlo? ¿Vos sabés cómo fue el cigarrillo de ese cigarrillo? Sí, yo lo he quitado en tres años. Ah, ¿y por qué ha empezado a volver? Sí. Porque, cuando se pasan cosas a la casa, yo estaba en Afganistán, y bueno, es una bauta, pero es una bauta, pero es una bauta. Dile al que se relaje, que se baje los brazos, tranquilo. Tranquículo. O sea, eso se llama lenguaje, ya, tiene más mil palabras, ok. Dile que, sea muy sencillo, ok. Entonces, bueno, lo que va en este video, este hombre apenas está, no sabe mucho de liberación. Hay que preparar para liberación a este hombre, pero hemos intentado hacer algo, porque ya que este hombre llegó a la casa de estas hermanas para que estén libres. Bueno, entonces dile a él que respire unas tres veces, que se cierre los ojos, que se relaje, yo creo que se relaje, ok. ¿Cómo hay? Una gran inspiración. Y vos dos. Muy tensionado, ok. Perfecto, bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Tú repite lo que digo yo, ok. Padre, vamos a comenzar esta liberación, Señor. El nombre va a ser glorificado. No sabemos cómo va a ser esto. Yo sé que tú quieres usar a hermana Elsa. Todos nos usamos para que libera a la gente, Dios mío, y siente que están libres. Y poder te servir a ti más, Señor. Señor, yo soy un técnico de un tema. Todas estas liberaciones. Hoy, una vez que comenzamos, no sabemos si queremos hacer un pequeño escaneo para verlo. Pero si tú quieres que vamos a ir un poco más lejos, vamos a lo hacer en nombre de Jesús. Leberé a este hombre, Dios, para que, no solamente que tú seas libre, de hecho vas a ser libre, sino para que te sirva a ti como testimonio vivo allá en Francia, y pueda unirse también al grupo de mis hermanas que están ahí en Francia, Señor. Nos cuidemos con tu sangre, Jesucristo. Nos ponemos la armadura de Dios, el Espíritu Santo de Dios, como siempre. Tú eres el que libera. No sabemos cómo hacer, pero tú eres el que libera. Sabemos que tú liberas para la honra y glorificar siempre mi Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. Señor, como siempre, Dios antes pide que ángeles, Señor, los ángeles aquí, les ángeles protegiéndome aquí, también a los que están allá en Francia, Señor, de nuestra familia, Señor. Nos cuidemos con tu sangre, mi Rey, y sea una vez glorificado más o más Jesucristo. Nos escuchamos con la sangre puente del Señor Jesús, quien le ha versado en la Corte del Calvés. Nos ponemos en tu mano, mi Dios, toda la fuerza. Nuestra liberación, nos ponemos en tu mano, como nuestro primer envío para Él. Nos ponemos todos en tu mano, 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 y nos ponemos en tu mano para proteger todos los nudos, y nos ponemos en tu mano en tu mano, en tu mano. ¿Puedes prestarme un teléfono por ahí el teléfono para que lo paguen? Sí, el Pastor, ya. Sí, era. Ok, bien. Ok. ¿En tu nombre de Jesús hablas todos los demonios que están en tu mano? En tu mano de Jesús, le hablas a todos los demonios que están en tu mano. a todos a todos en el nombre de Jesús le prohíbo cualquier acto de violencia en el nombre de Jesús un interdí tu acto de violencia usted no va a hacer ninguna clase de espectáculo ahora en este hombre o en ese momento vos no pude hacer un acto de espectáculo ni rían, pero no demonios, ustedes saben bien y sabemos que el Señor Él es santo Él es santo, santo, santo del Señor y este hombre como toda la humanidad ha hecho mucho pecado vos sabéis muy bien que el Señor Jesús Él es santo, santo y santo y que el Señor es aquí presente Él ha pechado mucho pero es el Señor Jesús quien le ha metido en la cruz del Calvary es una causa el motivo por el cual ahorita está en este hombre atormentándolo a él y a su familia la causa es el pecado el hombre ha dicho muchas cosas incluso por su rol de trabajo ha dicho muchas cosas que han ofendido al Señor la causa por la que vos sois es el peché pero Él y la fe de Jesús que no son no la gloria de Dios y no solo por él mismo sino también por su trabajo sabemos que están ahí muchos por las maldiciones generacionales que están ahí los antepasados con mucho pecado muchas brujerías también brujerías pactos que hubieron ahí yo sé que hay muchos de los demonios que vienen de la generacional vosotros también por los cosas que han hecho por los cosas de la violencia y por la sorcería esa es la causa por la que ustedes están afectando a este hombre y también a su hijo esa es la causa por la que ustedes están tratando de trabajar en él y en su hijo ustedes lo saben muy bien ustedes conocen bien la palabra de Dios saben que cuando desobedecen la palabra de Dios hay consecuencias vos conocen bien la palabra de Dios y cuando desobedecen la palabra de Dios y las consecuencias ¿está claro eso? ¿está claro? no al demonio al demonio al demonio ok estoy hablando en el nombre de Jesús a los demonios el parón de Jesús o demon tú al demonio más alto que está ahí soltó o demon le plus o rango que le la usted ha estado mucho tiempo en este hombre escondido de trabajando vos sabés de caché en donde trabajé cuando entré el montón demonio este hombre se va a preparar más para la liberación ¿luy os vale preparar bien por la liberación? entiendo que hay muchas cosas que te vas a arreglar o arreglar del Señor y ya poco chus en cor por regler el fondo de Dios demonio de violencia demonio de violencia tú has hecho muchas cosas que este hombre incluso descubra su voluntad ha hecho y está afectando mucho también al niño y a su hijo y todos alrededor de este hombre y cuando en el nombre de Jesús que pare la actividad demonio en el hijo y también en este hombre hay una sola justificación una sola razón este hombre entregó el corazón a Jesucristo eso es suficiente y eso es suficiente está comenzando una relación personal con Jesucristo y ustedes no se lo van a impedir a él ni a sus hijos y está está claro eso está claro eso es que se crea por who también dice que hay mucho de brujería ahí él demón y muchos pactos que hay en este hombre que hay en este hombre que hay en este hombre en este hombre en este hombre el nombre de Jesucristo el amor de terror el peor el terror también para la actividad demoniaque en este hombre el el antiguo es el el nombre de el 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 j Ok, dile que hablas hoy ya. C'est bon, un poco de pléjus. Ok, entonces podemos preparar ya, preparar su preparación. Pregunta a cómo está, qué sentido, qué pasó. ¿Se sintió que el queso? No, pero yo no sé. No necesariamente, no, no sintió gran cosa. Gran cosa o algo, vio algo, sintió algo, miedo, algo. No, no, la única cosa que vio fue cuando la primera parte de la liberación que hicimos ahorita, vio unas llamas de fuego y le dio mucho dolor de cabeza. Llamas de fuego. Llamas. Llamas de fuego. Ya. Ok, tiene que ser los ojos para ver en un momentico. Permiso. En nombre de Jesús le hablo al demonio que hizo que tú me viera al demonio o al espíritu maligno, sé por ahí, de hecho sí lo hay por ahí, que hizo que tú me viera las llamas de fuego, o así. En nombre de Jesús, en orden al demonio, quien lo ha provocado en él, de ver las flanches. En nombre de Jesús, que viene. Hablamos en nombre de Jesús, y la mente ahora. Salta esa oscuridad, después te rodea al detrás de Jehová Dios. Nos llamamos en nombre de Jesús. Hay que salir de todas las tenebres que tú eres. Hay que salir de tu hogares y venir frente al trono de Jesús de Jehová Dios. ¿Qué es la causa por que tú estás en este hombre? ¿Qué es la causa por que tú estás en este hombre? ¿Pecado? ¿Pecado que cometió este hombre? ¿Es el pecado que le hubiera comido? Dar la información a este hombre en la mente, en los pensamientos, él lo va a decir a Elsa, o mueve la cabeza hacia abajo, hacia arriba, en señal de sí, a los lados, en señal de no, cualquier forma que le da la respuesta al nombre de Jesucristo. Él va a dar toda la información a él, en su pensamiento, y él va a decirnos ahora no. Así que, en nombre de Jesús, según vos ordines, de pasar toda la información que tú querías decir o pensé de él. ¿Cuál es tu razón por que tú estás en este hombre? De las muchas que hay, pero ¿cuál es tu principal razón? ¿Cuál es la principal razón por la que tú estás en este hombre? ¿Es un pecado que le hubiera comido? Responde sí o no, en nombre de Jesús. Responde sí o no, en nombre de Jesús. ¿Cuál es el pecado que le hubiera comido? ¿Es un pecado que le hubiera comido? Sí o no. Sí o no. En nombre de Jesús, responda sí o no. Sí o no. Y por responder, en nombre de Jesús. Mueve a la cabeza el nombre de Jesús, demonio En señal de sí o de un lado no Vas a responder Sí o no No Por los pecados de los antepasados ¿Se puso el pecho de los sancés? Sí ¿Por los antepasados? ¿Por los sancés? ¿Vos êtes lá por el pecho de los sancés a Lui? ¿Está por los pecados de los antepasados ofendieron al Señor? Sí o no En nombre de Jesús responde En nombre de Jesús responde Sí o no ¿Vos êtes lá Porque los sancés de Lui ¿Y son pechés? ¿Il faut bouger la tête por decir oui o no? En nombre de Jesús ¿Los antepasados? ¿Se puso el pecho de los sancés? Sí ¿Está por los antepasados en este hombre? ¿Vos êtes por los ancestros de Lui? ¿Por el pecho de sus ancestros? ¿Por los sancés? ¿O por los sancés? ¿Está por los sancés? ¿Está por los sancés? ¿Quién sería en este hombre? En el nombre de Jesús, hay que responder. Estamos en el tronco de Jehová. Hay que responder. ¿Vos están aquí para la sorcería? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Por qué vos están aquí? ¿Por qué es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Por qué es la puerta de entrada? Si hay discusión de cosas que hay que responder. ¿Tú sabes que tú me entregas el corazón a Jesús Cristo? ¿Tú me perteneces a Jesús Cristo? ¿Y tú tienes que ir a este hombre? ¿Tú sabes Jesús? Él es un hijo de Dios. Él ha dado toda su vida y todo su corazón a Jesús. Entonces, en nombre de Jesús, Él nos responde. ¿Por qué vos estás aquí? ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Tú lo sabes muy bien? ¿Vos lo sabes muy bien? El tiempo de ustedes se acabó en este hombre. El tiempo que vos sabéis en él se terminó. Este hombre era culpable por los pecados cometidos. Él era culpable por los pecados cometidos. Los pecados cometidos y los antepasados ofenderon al Señor. Y los pecados que son comis sus ancestros. Tienes que pagar. Tienes que sufrir. Porque la paga el pecado. Es sufrimiento. Muerte. Y él tiene que pagar. Porque la pecado del pecado es el amor. Y ese es el trabajo de ustedes. Y ese es nuestro trabajo. Pero tú sabes bien que este hombre le entregó corazón a Jesucristo. Pero tú sabes bien que él le dio todo su corazón y su vida a Jesús. Y tú sabes la obra que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y tú sabes bien las cosas que le hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todo el castigo que este hombre me decía Jesucristo lo llevó en su cuerpo. Todos los pecados que él merecía es Jesús que él había pris en la cruz del Calvario. Jesucristo fue humillado golpeado. Jesucristo le fue humillado frappé. Lo traspasaron le dieron latigazos. Él fue humillado y craché. Él fue flagelé. Se burlaron de él. y se son moqués de él. Su sangre la derramó. Su sangre la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Y la décédé en la cruz del Calvario. Por supuesto al tercer día el resucitado entre los muertos está sentado a la diaposidad. Dios Padre. El Todopoderoso es el que manda el rey de rey y son los señores. Él pagó totalmente a preso de sangre la libertad de este hombre. Tú lo sabes bien. Él pagó todo a pris de sangre la libertad de él. La maldición que tu me tenías a Jesús la llevó en la cruz del Calvario. La maldición qu'il avait c'est Jesús qu'il avait pris dans la cruz del Calvario. Tú lo sabes muy bien, demonio. Y vous le savez très bien, les démons. Jesús hizo maldición en la cruz porque está escrito maldito es aquel que colgó en un madero. Jesús, il se fait maudit porque se crie que todas las personas qui se acrochent dans un cruz est la maudit. Pago totalmente la deuda. Él a pagé absolutamente todas las dettes. Él no es culpable de esas maldiciones que le llegaron a este hombre por las maldiciones generacionales. Él no es culpable por las maldiciones generacionales qu'il avait. Él no es culpable más. Él no es culpable y tú lo sabes muy bien. Y tú lo sabes muy bien. El trabajo se acabó con este hombre. El trabajo en él se terminó. Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Y también las maldiciones porque este hombre cometió pecados. Y también la maldición que viene a través de ese peché de ese propio peché. Tiene que ser este hombre. Il faut que vous partez. De él y también del niño. De lui y de son fils. El nombre de Jesús primero que se hagan lo del niño enseguida. Se hagan enseguida. El nombre nos ordene que el nombre del niño de su hijo car todos. En nombre de Jesús. Todos los que se en su hijo tienen que parten. No No deje ningún demonio en el Hijo. Esa maldición que le cayó al Hijo por los pecados de este hombre, esa maldición ya fue quitar, porque los pecados también fueron quitar, fueron perdonados, y las maldiciones que le cayó al Hijo, las maldiciones irracionales al Hijo, ya fueron cortadas. El Hijo no es culpable. Todas las maldiciones que tenía su hijo a causa de él y a causa de sus ancestros, se han cortado ya, porque es el Señor Jesús que le cayó por él y por sus ancestros. Entonces, no hay ninguna maldición, ninguna maldición no más. Porque el Señor Jesús también le cayó por su hijo, por car. Entonces, en nombre de Jesús, hay que partir, todos, totalmente, todos. Así que todos salen de este hombre y eligen inmediatamente el nombre de Jesús. Y en nombre de Jesús, on vous orden que quittes, maintenant, a car y a Lui. En nombre de Jesús, hay que partir, quitteles, quitteles. Laissez-les vite, en nombre de Jesús. Salen de este hombre para siempre, en nombre de Jesús. Hay que partir, quitteles, quitteles. En nombre del niño. Y de su hijo. Se da violencia, hijo. Toda la violencia sort de él, de Lui. Y de su hijo. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Fuera de ahí. Dordes ici. Incluso la brujería. Même la sorcellerie. También está en nombre de Jesús. Il faut que todos parten, en nombre de Jesús. Salen de suicidio. Même el espíritu de suicidio. Il faut que parten, maintenant, en nombre de Jesús. Addiction al cigarrillo. Addiction a la cigarette. De buena violencia. Le démon de violencia. Cholera. Cholera. Dépression. Dépression. Hyperactividad. Hyperactividad. Salen de todo con su reino, Dave. Dans lui et dans son fils. Il faut que parten, tout de suite. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Transar la chicería. La sorcellerie, aussi. Insomnio. Insomnio. Tous les démons que entraban por el matrimonio físico, por la guerra, que este hombre estuvo. Tous les démons que ils sont rentrés, por son travail, por la guerra. Il faut que parten, maintenant, en nombre de Jesús. Todos. Tous. Et ne vuelvan a entrer, maintenant, à este hombre. Et jamais, il ne faut revenir dans lui, ni dans son fils, en nombre de Jesús. Ni à su hijo, ni à su esposa. Même dans sa femme. Dans ses enfants. Rien dans sa famille. Exemplar de Jesús. Vous vous attachez, vous vous envoie la vie, en nombre de Jesús. Satan a miedo con su reino. Même peur. Il faut sortir avec tous leurs royaumes. En nombre de Jesús. Adulterio, infidelidad, même se va. Adulterio, infidelité. Tu, il faut que part, tu, en nombre de Jesús. Existrofrenia, cáncer. Tu, les esquizofréniques, ils le sont diagnostiqués, le cáncer. Tu, il faut que part, en nombre de Jesús. Tout le monde, muerte, de juegos, de energías. Tous les démons de mort, de énergie. Les jeux de vidéo. Et tous les démons qu'ils sont rentrés, por l'hospital psiquiátric. Il faut que sort, maintenant, en nombre de Jesús. Tous. Todos. Non t'aider le droit legal sur ce homme. Vous n'avez pas aucun droit legal sur lui. Les pecés de lui, ils sont rentrés, maintenant. Est-ce que la nouvelle créature est. Lui, il est un nouveau créateur. Les maldictions, 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 les maldictions. La maldiction, les maldictions, les maldictions, les maldictions, les maldictions. La maldiction, n'existe plus pour lui, ni pour son fils. Cancello en el nombre de Jesús. On a null, on cancello en nombre de Jesús. Toutes les brujeries que tu me l'has hecho, ou haya hecho él. Toutes les orcelleries qu'il a fait, ou d'autres, 300 personnes, ils ont fait en nombre de lui. Et aussi de ses ancêtres. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Cancelo, destruyo y anulo todos los conjuros, rezo, palabras de maldición Todo lo que han hecho por comidas, bebidas, el nombre de él, por objetos, familiares, por prender, vestir, por muñecos, fotos Todas las cosas que han hecho a él o a su familia o a su hijo por comida, por bebidas, por poupes, por fotos, por todo Se han hecho en nombre de Jesús, toda la prensa, toda la maldición Todas las destruyes en nombre de Jesús Todos se han hecho en nombre de Jesús El demonio de Bolivia se acabó, tú eres libre ahora El demonio de Bolivia se acabó, tú eres libre ahora Fuera de ahí Y te vende el hijo Y también de su hijo Y para todos salen bien en nombre de Jesús Desocupenlo Quítelo Fuera de ahí En nombre de Jesús Destruyo todas las fortalezas que te metes en la mente Todas las murallas que le han puesto en la mente Todas las destruyes en nombre de Jesús On detruye todas las fortalezas que le han puesto en la mente Dans las pensées Todas las murallas que empechan Que la palabra de Dios entre On le detruye en nombre de Jesús De sus pensamientos, mente, de su alma La destruyó en el nombre de Jesús La derrumó en el nombre de Jesús Tu fortalezas que le han puesto en su alma Dans son corps On le détruye en nombre de Jesús Se acabó Ahora en el nombre de Jesús Todos los demonios que están en la mente De pensamientos se van de ahí Todos los demonios Quien son en cordón de pensées Il faut que parten de su alma En nombre de Jesús Desocupenlo Quítelo Desocupenlo Lésele vite Desocupenlo Lésele vite Lésele vite Desocupenlo Quítelo 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 On vous arrache a tous En nombre de Jesús On vous arrache Et también del niño Même celui-là Qu'ils sont dans son dos On les retire On les dort En nombre de Jesús También del niño Sale También sale Del hijo Sale De todos los demonios También Del hijo Et aussi Tous les demonios Qu'ils sont Que vous avez Dans son fils Il faut que parten On les déclare Livre à tous les dieux En nombre de Jesús Tous les demonios De fatigue Por son travail En nombre de Jesús Tous les demonios Qu'ils rentrent Por son tatouage En nombre de Jesús Il faut que parten Tout de suite Suelte la espalda En nombre de Jesús Tome la espalda Il faut laisser Tous les demonios Qu'ils sont dans les dos Il faut que parten Tout de suite En nombre de Jesús Quítelo Quítelo En nombre de Jesús Tous La sangre de Jesús Fue suficiente En la cruz de Calvario La sangre de Jesús Es suficiente En la cruz de Calvario Pago la libertad De este hombre Il a perdu Déjà la libertad De lui Il est libre Ahora en nombre de Jesús Il est libre En nombre de Jesús Suelte su corazón Il faut que Soigne Et repare son cœur Toda fortaleza Que tenga En torne de corazón Toda est destruida En nombre de Jesús Toutes les fortalezas Toutes les fortalezas Qu'il a autour de son cœur Ils sont détruits En nombre de Jesús Sale rencor Sale ira Sale violencia Todo de su corazón Il faut que Il faut que Parle Le rencor La violence Tout Qu'il y a de son cœur Le manque de pardon Il faut que Parle Au nom de Jesús Sale Soledad Amargura Tristez Desánimo Este hombre Tu la solitude La tristeza La amertume Il faut que Sorte Tout Au nom de Jesús Todo Sáquen Su corazón Su pecho Il faut que Parle Tous De son cœur De sa poitrine Laisse-le Vite Quittela Fuera Dors Dors Totalmente 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 Todos Les meninos Que hayan entrado Por el aspecto De su trabajo De guerra De pelea De pelea De luchas En donde ha estado Este hombre Todos Están este hombre Este hombre Nueva persona Nueva criatura Est Tous Les demones Qu'ils sont rentrés Dans lui Por son travail Il faut que Les laisse Vite Il faut que Vous quittez Aussi maintenant A lui Il faut partir Partir Tout de suite Tous 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 Les demones De guerre Tous les demones De combate Tous les demones Tous les choses Qu'il a vu Tous les choses Qu'il a vécu On desannul Au nom de Jesús On les laisse libre Le livre Au nom de Jesús Destruye Faire avec des photos Ils sont détruits Au nom de Jesús Tous les choses Qu'ils ont fait Dans les bras Et dans les chambres De lui Ils sont coupés Au nom de Jesús Avec la paix De la parole Au nom de Dieu Il est libre Il est libre Il est libre Au nom de Jesús Il est libre Dors d'ici Dors d'ici Dors La cigarette Il faut que Partir Tout de suite On attache Tout le monde Des cigarettes On l'attache Vous n'avez pas Aucun droit D'ici Alors on l'attache Au nom de Jesús On vous met A la ville Au nom de Jesús Quittez-le maintenant Dors d'ici Quittez-le Fuera Dors Fuera Dors Rebeldia Fuera Tu les rebellions Dors Fuera rebeldia Dors rebeldia Fuera Dors Rejassos Fuera Rejette Rejette Dors Au nom de Jesús Fuera rejassos Dors rejette Nombre de Jesús Fuera rejassos Au nom de Jesús Dors Au nom de Jesús Quittez-le Tout de suite De él y del hijo De lui Y de son fils En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Este hombre es libre Il est libre maintenant Este hombre es libre Il est libre maintenant En el nombre de Jesús Todos los pactos Que te me lo hayan hecho De hecho Tu me lo hayan hecho Muchos pactos En los antepasados Esos pactos Quedan cancelados En el nombre de Jesús Tous los pactos Ils son anulés En el nombre de Jesús Tous los pactos Que se han hecho Ils son anulés En el nombre de Jesús Porque hay un pacto Que es supremo Que es el pacto De la sangre de Jesús En la cruz del Calvario Porque hay un pacto Que es tout puissant En el nombre de Jesús El que vale El pacto De la sangre de Jesús Que es de bendición De liberación En el pacto De Jesús C'est un pacto De liberación Y de benedicción Los pactos Anteriores Que hicieron Contra este hombre Estaban cumpliendo El trabajo Le mandaron a hacer Pero ese pacto S'acabó ya Pero ese pacto C'est fini Ustedes lo saben bien El pacto De sangre de Jesús Esto me lo liberó Y de libre En el nombre de Jesús Así que fuera de ahí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quítenle Fuera Fuera En el pacto Se van a ir De mon de pacto Y fue que parte Y te ven del hijo O sí De su hijo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Dordici En el nombre de Jesús Todos 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 Son arrancados De raíz En el nombre de Jesús Este hombre Y son arrancados Desarraigados En el nombre de Jesús Y te ven del hijo Y son arrancados En el nombre de Jesús De lui Y de su hijo Fuera de ahí Dordici Fuera Fuera Se durmió Todos Todos Todos, de bueno ustedes escuchan, sacan todo este hombre para siempre Vos nos escuchan bien, en el nombre de Jesús, hay que partir todo de suite Desucúpenlo Da Está en su cabeza Mesmo en su tête Sus pensamientos Se pensé Sus oídos Su ser rey Salvo Fuera de ahí Fuera El nombre es libre En el nombre de Jesús, el nombre es libre En el nombre de Jesús, el nombre es libre Dime Elsa Se durmió Pues se despertó No No Ok, esta es la preparación Ok Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi rey, llena este hombre, Cristo Santo de Dios Repite Decir el nombre de Dios, hermano Cristo Santo de Dios Sobre el nombre de Jesús, el nombre es libre C'est el Santo Espíritu que libera En tu momento es el que va liberar En tu momento es el que va liberar Y es el que va liberar Y es el que va liberar Y es el que va liberar De hecho este hombre, Señor, necesita mantener la liberación Este hombre necesita como suerte matiza a Jesús, Cristo Él tiene que servir de Dios, Jesús Él tiene que servir de Dios Él tiene que servir de Dios Para que te pueda servir, Señor Para que te pueda servir, Señor Porque Él pueda servir a Dios, Jesús Hay que trabajar con el Hijo, Señor Para que este hombre se entregue más a ti, Señor Hay que hacer el trabajo en él y en su hijo, así que puede servir en Dios Hay que liberar el sano Hay que liberar y que tú lo guieres a todos los días Y vamos a seguir en el nombre de Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Jesús ¿Quién es que el roso? Señor Barrié Je suis parti Oui, pero no es todo No, no es todo Bueno, yo estoy parti Estoy casi en el nombre ¿Vos habéis visto algo en sentido? No, ¿por qué? No, como si 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 Listo Pastor, pues vamos a seguir con él entonces en la Sí, preparación Pregúntale qué pasó Qué sintió, qué vio Nada Pastor, se fue a los cinco minutos que empezamos ¿Cómo? A los cinco minutos que empezamos se fue Quedó en dormir ¿Se durmió o sí? ¿Lo durmieron o sí? ¿Se durmió o se quedó así? ¿O se durmió? Sí Sí, a los cinco minutos ¿Sí? Sí ¿Y tú cómo sabías? Bueno, ya que no alcanzaba a verlo No, pero al principio no se notaba Fue ahorita ya al final que se empezó a ver Empezaba como a roncar O estaba roncando Sí Interesante Interesante Ok, entonces, no, entonces sí Prepáralo entonces para otro día Pero necesitas que tengas más día Ok, necesitas más día Que la palabra de Dios Esperemos que el libro, que el libro El de francés que está haciendo ustedes El que está traduciendo Para que lo pueda leer él Y pueda tomar más conciencia De lo que está haciendo Porque es importante la preparación Bueno Dile que lo bendiga el nombre de Jesús Dile que está bien Dile que el hijo está mucho mejor ya Entonces sí, 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 sí No hay Una pieza por el hijo Dile que el hijo está mucho mejor ya Dile que el hijo está sano ya Y tuvo por la reacción Y tuvo por la reacción Y le suena Normalmente Y puede que el libro El viernes se lo va a ver Al hijo ¿Cómo? Hasta el viernes se lo va a ver ¿Paso mañana? Sí Ya lo ve diferente Porque sigue orando él Guerreando las cosas No sé Bueno, tú le explicas ahí Bueno Y ahí está Chao Chao, muchas gracias Delicciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!